La Policía Nacional ha reforzado en Guadalajara el servicio de documentación destinado a regularizar la situación de los temporeros comunitarios que se desplacen a la provincia para trabajar en la campaña del espárrago. El refuerzo de este servicio, que se realiza a través de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, se mantendrá hasta finales del mes de abril. De esta forma, se facilita a los trabajadores la realización de los trámites necesarios para ser dados de alta en la seguridad social, sin que por ello la Brigada de Extranjería y Fronteras vea mermado el resto de servicios establecidos dentro de sus competencias. El pasado año, la Policía Nacional documentó a más de 400 personas que se trasladaron hasta Guadalajara para participar en esta campaña agrícola.